Espíritu Santo, inúndanos de tu gloria, inúndanos de tu gloria, inúndanos. Espíritu Santo, Señor, inúndanos de tu gloria, 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 inúndanos de tu gloria El cielo se levanta, se levanta un clamor ante tu gloria Digo Dios que sea el cielo Vamos Brian, adoralo Aleluya Hay presencia, hay libertad en este lugar Hay libertad, libertad Y ante tu gloria, que no está en tu gloria Ya no hay en verdad El cielo Y ante tu gloria, que no está en tu gloria Digo Dios que sea el cielo Y ante tu gloria, que no está en tu gloria Digo Dios que sea el cielo Aleluya 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 Amado Cuán hermoso tu nombre es Jesús What a beautiful name Cuán hermoso es tu nombre Nombres sobre todo a nombre Name above all name Nombres sobre todo a nombre Aleluya 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 Tú eres signo Jesús Tú eres Señor Tú eres mi Rey Señor Tú eres mi Rey, Señor Si no fuera por ti donde estuviera hoy Si no fuera por ti donde estuviera hoy Te alabo mi alma Te alabo mi alma Mi vida es tuya Mi familia es tuya Mi cuerpo es tuyo Mi tiempo es tuyo Mi vida es tuya Mi vida es tuya, Jesús Mi vida es tuya, Jesús Tú eres mi Abba Tú eres mi Abba, Padre 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 Uno de ellos esté resuelto En su mente está ese pensamiento Se vino, se vino con ese pensamiento Yo te pido que Relájese a tu sierva Relájalo Señor Y llénalo con tu presencia Bendigo a tu sierva Que tú la bendigas Y la guardes, la prosperes Y nunca falte la bendición De Jehová Sobre de ellos Dale saludería para ministrar a los varones Como hasta hoy Úsala con poder y con gloria Úsala Señor con maravillas Con milagros, con prodigios Con sanidades Úsala Señor El pueblo dice ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!